Pienso que si la vida me ha puesto muchos obstáculos, he aprendido a vencerlos y sí tengo una idea muy fija y muy fuerte y es que la vida no me va a ganar a mí. Siempre voy a seguir adelante hasta el último momento y siempre voy a dar de mí todo lo que pueda dar. I am my own special creation, so come take a look, give me the hope of the ovation. That's right! Get up and boogie, get up and boogie. That's right! Get up and boogie, get up and boogie. Emociones que he vivido, que he experimentado y que a través de la vida las he ido acumulando como una experiencia personal, la cual quiero compartir con todos, con todo el público porque es una forma de aprender y de enseñar lo que es la vida y lo que es vivir. ¡Gracias! 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 Ahora en cuanto al concepto de encerrar las obras en una caja como de coleccionista de mariposas, estoy diciendo que son emociones que he coleccionado, que he guardado durante mucho tiempo y que las tengo ahí, las tengo presas, las tengo guardadas y ahora las descubro y las enseño. Fue un momento muy difícil porque tuve que volver a sensibilizarme y creo que pude superar la prueba y pude expresarme tal como quería hacerlo y se abrió una puerta a muchas posibilidades, a otra serie de ideas que tengo y que voy a realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!